Ahora soy yo, que quiero tenerla, ya no es una niña, es toda una embraga y ahora soy yo, que ando loco por ella, me tiene perdiendo el sueño y en la cama dando vueltas Yo pensaba que todo era muy fácil, que todo era tranquilo como profesor pero me miré, conocí una nena, estaba bien buena y me llamó la atención La miré, me miró, sonreí, sonrió, me acerqué, se acercó, le dije ¿cómo estás? Le pregunté su edad, me dijo 23, soy la niña, ahora toda una mujer Ahora soy yo, que quiero tenerla, ya no es una niña, es toda una embraga y ahora soy yo, que ando loco por ella, me tiene perdiendo el sueño y en la cama dando vueltas Y ahora soy yo, que quiero tenerla, ya no es una niña, es toda una embraga y ahora soy yo, que ando loco por ella, me tiene perdiendo el sueño y en la cama dando vueltas Y ahora soy yo, que ando loco por mí Y pensar que era demasiado mía Y ahora soy yo Quieras ser temida y Villa Para Siempre Y ahora soy yo Estoy loquito de amor, loco loquito por ti Y ahora soy yo Quiero una oportunidad, yo quiero amarte de verdad Eras demasiado niña cuando me quisiste amar Ahora yo quiero tenerte, dejemos el tiempo atrás Solo quiero estar contigo, no me llegues tu cariño Dame la oportunidad, que ahora el que está loco soy yo ¡Ay papá! ¡Toma! ¡Dame, dame, dame! Ahora soy yo, que quiero tenerla Ya no es una niña, es toda una hermana Y ahora soy yo, que ando loco por ella Ya me tienes perdiendo el sueño y en la cama dando vueltas Y ahora soy yo Quiero hacerte mía y a mí ya para siempre Y ahora soy yo Ese loquito de amor, loco loquito por ti Y ahora soy yo Quiero una oportunidad, yo quiero amarte de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!